hola a todos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo combinar y vestir muy cool camisas de color cielo o de color celeste para hombre y esa es una prenda bastante esencial y bastante cool y esta prenda lo que hace es resaltar tu rostro el color celeste obviamente si eres muy pálido no lo resalta y no puede hacer más pálido entonces a los hombres pálidos no les viene el color celeste pero al resto de hombres si les conviene y mucho más a los hombres morenos porque como les digo contrasta y resalta muy bien el rostro y otro punto muy importante de esta camisa es que es una prenda de un color bastante elegante un color bastante serio y un color que da bastante masculinidad decidiendo eso en cuenta les digo eso para que lo tengan en cuenta para lo siguiente que les va a decir entonces este color para muchas cosas se puede combinar con todos pero para el vestir de un hombre no porque lo ideal es que ayude a lograr lo que ya te comenté que es resaltar resaltar tu rostro y darte seriedad y elegancia y no todos los colores combinados con este lo pueden lograr entonces por ejemplo si combina este color con colores vivos o colores muy sillones como pueden ser colores neones o colores brillantes lo que hacen es cortar y opacar lo ya mencionado anteriormente entonces yo les recomiendo a ustedes que combinen esta prenda con colores neutrales y colores de pronto no tan llamativos como son los tonos oscuros y los tonos pasteles eso sí los recomiendo muchísimo por ejemplo puede ser un vino tinto un azul marino verde oliva se ve estupendo con esta camisa de color celeste la pese a combinar ya sea en el pantalón o en la prenda de arriba como puede ser un saco o una chaqueta y bueno como pueden ver en mi canal no hay muchos rellenos simplemente ya les comenté todos lo necesario para que ustedes puedan vestir bien cool esta camisa yo creo que con esto ya les puede bastar pero de todas formas les va a ir nombrando los colores y qué sensaciones o qué cosas puedes ir logrando combinando combinándolos con la camisa celeste y empezamos con las prendas de color blanco les recomiendo muchísimo combinar la camisa celeste con prendas blancas ya que este color hace resaltar mucho más lo que ya les dije anteriormente de resaltar el rostro y de dar elegancia porque el blanco también es un color muy elegante te vas va a hacer que ustedes se vean muy cool y esta combinación de blanco y celeste es una combinación que queda perfecta por ocasiones donde hay sol es a continuación tenemos algunos y otra prenda que se ve muy bien con la camisa de color celeste o color cielo son las prendas de color negro ya que este es el color más oscuro y contrasta bastante cool y bastante bien con dicha prenda y eso sí ya es como lo más básico y lo más usado para mayores de hombres combinar celeste con prendas de color negras y como más o menos como he dicho principalmente es combinar trajes con camisas celestes entonces a continuación les vamos a algunos outfits con prendas negras combinadas con camisas celestes y ahora pasamos a una combinación que me gusta muchísimo que es muy cool que es muy buena que es una combinación de dos colores de diferentes tonos ya sea su tono oscuro y su tono claro que sería el azul celeste con el azul marino principalmente o puede ser también otros tonos de azul oscuro pero el más cool el que da más jerarquía y el que más te recomiendo yo es el azul marino y este es a continuación les muestro algunos outfits para que ustedes vean este hermoso contraste y otra combinación muy buena y muy cool es de los colores tonos pasteles o tonos cremas obviamente los hombres nosotros somos más que todos los cremas principalmente el beige y ya las mujeres y usan más son los pasteles como puede ser el rosa y está ahí y está al igual que combinación con colores blancos es una combinación que les recomiendo muchísimo para que la uses de día y de saber bastante cool a continuación vamos a algunas algunos outfits principalmente con prendas de color beige que es la más la más usada de hombres desde estos tonos y otro color que se ve muy bien más que todo principalmente en chaquetas que pantalones es el color café o los tonos de café son unos colores muy cool y principalmente yo te recomiendo muchísimo que combines tu camisa de color celeste con chaquetas de cuero café te vas a dar bastante cool como lo vamos a ver en algunos outfits y ya para finalizar también como te recomendé antes los colores tonos oscuros obviamente ya te mencioné el azul marino pero hay algunos otros como puede ser por ejemplo en los tonos oscuros de rojo y los tonos oscuros de verde desde a continuación también les meto algunos outfits y obviamente también están los grises pero estos pueden generar lo del negro lo del blanco obviamente dependiendo del gris si sea un tono claro o un tono oscuro y entonces eso es todo por este vídeo si te gustó si te sirvió esta información no te olvides suscribirte a mi canal porque tengo muchos más vídeos como este y va a ser mucho más vídeos también como este enseñándote a combinar prendas de colores específicos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego